¿Qué es la Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético? Bueno, esto hace muchos años que AMADI, la Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético, lo hace. Ya casi llevamos 40 años haciendo estas detenciones en la vía pública. Bueno, tomamos una muestra de sangre y ahí sabemos si hay gente que tiene diabetes o no, o está propenso a tenerla, es la manera de saber. Y si, bueno, si encontramos pacientes que tengan, que se les salga la glucemia alta, tratamos de, le indicamos que vaya a su médico para que le hagan los exámenes correspondientes. Nosotros vamos a estar hoy día, mañana, y el 14, que es el día sábado, el Día Mundial de la Diabetes. A pesar de la lluvia, ha venido bastante gente, sí, estamos de temprano acá, ha venido, hemos tenido mucha concurrencia, así esperamos que los días siguientes sigamos teniendo la misma, a pesar de la lluvia. Sí, hasta el momento, lo que llevamos al momento desde que estamos, sí, hay mucha gente que hemos encontrado que les ha dado positivo, que les ha dado un valor alto. Y, bueno, hemos preguntado si tienen familiares, los antecedentes, que si es papá, mamá, abuelo, si tienen, que eso están más propensos a que tengan. Y si les sale alta, bueno, que concurra inmediatamente a su médico para que le hagan un análisis por laboratorio, para que sea más completo y ahí, bueno, tomen ellos conciencia de lo que les está pasando y estén más tranquilos, por supuesto. Los principales síntomas es siempre que comenzamos a tener mucha sed, bajamos a lo mejor muy rápido de peso, comer, a veces comer mucho, tener dolores de cabeza, decaimiento, estar desganado. Bueno, esos son algunos principales de los síntomas que podemos llegar a tener. Hay otros como que no tienen síntomas, pero esos son la mayoría de los síntomas que hay en la diabetes.